Bienvenidos una semana más a todos mis Géminis al secreto del Cuervo Tarot. Mi nombre es Kuri. Esta semana hacemos una lectura para signo de Géminis en Sol, Luna, Ascendente o Venus y su ex. Para ello vamos a estar utilizando, estrenando mejor dicho, dos mazos nuevos. Por un lado vamos a estar consultando el Ethereal Visions y por el otro vamos a estar sacando un par de cartitas de The Hidden Truth para tener un poco más de información sobre ese mensaje que hay disponible próximamente para ti. Géminis, mil millones de gracias por el cariño, por el apoyo, por hacer que esto una semana más sea posible. Si les gusta mi forma de grabar los vídeos y además resonarán con ustedes los mensajes, no olviden darle a like, suscribirse, activar la campanita, muy importante Géminis, para que no te pierdas ningún contenido del que publico. Y bueno, pues recordarte una vez más el Instagram, secretos del cuervo. Ahora sí que sí, vamos a dar comienzo a la lectura de Géminis y su ex. Vamos a ver, Géminis en la lectura del ex. Vamos a ver qué se viene, qué se trae esa persona entre manos. Géminis y su ex, vamos allá. Agárrate porque viene en curva, Géminis. Viene en curva. Es que no se lo vas a estar poniendo fácil. ¿Te va a gustar este regreso? Sí. Pero no vas a volver a abrirle las puertas de tu casa tan fácilmente. Esta persona se lo tiene que currar un poquito más esta vez. Estoy viendo... Realmente hay de todo un poco, pero la energía que está predominando son signos de tierra. Tauro, Virgo y Capricornio están más presentes en esta lectura. Yo veo que esta persona te piensa muchísimo, te extraña muchísimo, te sueña muchísimo, te manifiesta muchísimo, te ama realmente muchísimo. Esta persona, fíjate que está reconociendo que contigo tenía calma, serenidad, que contigo se sentía como con una conexión mágica, sentía que merecía la pena. Ahora, ¿cómo te puedo explicar? Esta persona se sentía feliz contigo, era feliz. Puede que se esté dando cuenta demasiado tarde, porque estas cosas a veces pasan. A veces uno tiene que perder lo que tiene al lado. Me disculpan que todavía estoy con la garganta un poquito de aquella manera. Pero definitivamente esta persona se sentía como un niño chiquitito contigo, sentía esa inocencia. Además es que te percibía a ti así, percibía como, no sé, como que en un principio había un montón de buen rollo, había un montón de ilusión, un montón de sueños que se quedaron por ahí estancados. Esta persona te está echando muchísimo en falta, muchísimo. Y esta persona, fíjate que reconoce que de repente tú estabas dando más, que de repente esta persona empezó como a dormirse por los laureles. Reconoce que debió trabajar más codo con codo para que esto saliera adelante. ¿Qué es lo que pasa? Que esta persona está totalmente convencida de que si vuelve a tu vida, tiene que trabajar por esto. Con los cinco sentidos, 24-7. Esta persona sabe que no sería fácil reconstruir esta relación, que por ahí de repente pues quedó dañado la confianza, el amor. Ahora está un poquito en entredicho, ¿no? Pero si es una persona que anhela desde lo más profundo de su ser, reconectar contigo. Y esta vez quiere hacer las cosas bien. Quiere que le des una nueva oportunidad de demostrarte cuánto te ama, porque sí te ama. Esto es una persona que en algunos casos ustedes ya ni se lo veían venir este regreso. En algunos casos esto fue una persona cobarde, o era una persona que parecía fría, que parecía por momentos desapegada, o una persona muy tozuda. En algunos casos esta persona puede ser que haya tardado un poquito en dar este paso, pero es que lo da, lo da. Esto es una persona que cuando tú menos te lo esperas, te vuelve a tocar a la puerta de tu casa, a llamar y a decirte, mira, sabes qué, que yo no puedo seguir sin ti, que me importa demasiado, que te extraño y que necesito que notemos una nueva oportunidad. Mira, esta persona viene, vamos, súper decidida, perdón, a luchar por ti, a reconstruir esta relación. ¿Qué es lo que pasa? Aquí puede haber rivalidades, y rivalidades me refiero a familias, amigos, compañeros de trabajo que sean un incordio, que se hayan metido de por medio, opinando, tergiversando, calumniando, pudiese ser un ambiente tóxico por ahí de por medio. Que de ser así, esta persona tiene que cortar con esto. O pudiese ser también una batalla entre tú y esta persona, porque quizás ambos se creen en posición de la verdad absoluta. Quizás los dos tienen una personalidad muy fuerte. Y la cuestión aquí es que yo te veo a ti dándole demasiadas vueltas al coco con este regreso. Te veo pensando y te veo con una batalla interna de si deberías darte una nueva oportunidad o no con esta persona. Y es que no se lo vas a poner fácil. Le vas a decir, vas a tener la oportunidad de decirle a la cara todo lo que consideras que necesitas escuchar. Y te pongo un ejemplo. Si vas a volver conmigo, o si vamos a volver, no puede ser que te esté gastando tanto dinero en salir con tus amigos. Si vas a volver conmigo, tenemos que intentar, aunque sea una vez al mes, intentar tener un fin de semana romántico. Hay que demostrar, hay que hacer más. Tenemos que dialogar más, tenemos que mostrarnos más comprensibles. Este tipo de situaciones. Que por una parte, tú quieres este regreso porque tú también has sido feliz con esta persona. Pero no quieres un regreso a cualquier costo. Por lo tanto, aquí el reto es trabajar en equipo. Los dos. Y esta persona es que quiere una nueva oportunidad. Esta persona ha tardado en dar este paso, pero ya está segura de lo que quiere. Y te quiere a ti de vuelta. Esta persona te va a demostrar que merece la pena volver a confiar. Te lo va a demostrar. Le ha costado, le ha costado hablar alto y claro. Si es que por aquí hay un ambiente tóxico entre ustedes, hay que cortarlo, hay que poner límites. Pero la posibilidad está. La posibilidad de que esto se reconstruya y de que esto vaya a buen puerto está. Es una persona que no ha dejado de pensarte en ningún momento. Sigue sintiendo muchísima atracción. Y esto va mucho más del deseo sexual. Esto es intelectual, esto es a nivel de alma, a nivel de enamoramiento y a nivel de todo. Esto es una persona que no se puede mantener alejada de ti. Esta persona se siente aún muy atraída. Y es por eso precisamente que tiene muy claro que o toma acción o no hay nada que hacer. Esta persona necesita volver a sentir todo lo que un día le hiciste sentir. Esta persona sigue muy enganchada a ti. Y enganchada desde el buen significado de la palabra. Es una persona que viene a hacer las cosas mejor. Así que si es lo que tú deseas, Géminis, adelante. Hasta aquí tu lectura de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Si resonó contigo no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita. Muchísimas gracias y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!